La basura de Santiago se convierte en un negocio lucrativo. Intereses por mantener el control de los desechos sólidos. En el Eco Parque Rafei ha salido a la luz los incendios registrados en los últimos días. Sin embargo, la empresa Silpen Global de recién instalación se encuentra al margen de los conflictos que se producen en el vertedero entre recicladores y buzos de la basura. Porque esto encaja dentro de lo que es Dominicana Limpio. Esto es una planta que tiene capacidad nominal de diseño de 600 toneladas produciéndose 24 horas o trabajándose 24 horas. La empresa procesa alrededor de 300 toneladas al día de basura con una proyección de 1.500, que es la capacidad del vertedero de Rafei según Adalberto Crisóstomo, gerente general. Hoy en día estamos procesando 300 toneladas y eventualmente en unos meses seguirá paulatinamente aumentándose hasta la capacidad de diseño. Los planes de la empresa es integrar a los recicladores de basura independiente para así beneficiar con empleos a los residentes de los barrios periféricos al vertedero. La mayoría atraviesan el vertedero de Rafei porque son parte precisamente de esa zona de Santa Lucía, del barrio famoso de La Mosca, que realmente de una u otra forma están involucrados en todo el proceso. La empresa recicladora Cirpe Global opera en los alrededores del ecoparque Rafei y tiene una concepción por 20 años. En Cámaras, Ingrid Mercado. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.